En la Universidad Pedagógica Nacional, hemos preparado el Plan de Retorno Seguro a las actividades académicas y administrativas, con apego a las medidas de higiene establecidas por las autoridades sanitarias, así como del gobierno local y federal. Es primordial mantenerse al tanto de los avisos a través de nuestras distintas plataformas de la universidad. La UPN ha tomado las medidas necesarias para brindar a la comunidad estudiantil espacios seguros en sitios como servicios escolares, biblioteca y otros, donde de manera organizada se podrán realizar algunas actividades tales como asesorías de profesores y entregas de documentos. En las entradas a las unidades UPN de la Ciudad de México, se han colocado los filtros de verificación sanitaria, en donde se tomará la temperatura de las y los estudiantes, docentes y toda persona que desee ingresar. Ahí se les proporcionará gel antibacterial y se revisará que todas y todos porten su cubrebocas de manera adecuada, el cual deberá ampliarse durante toda la estancia en la institución. En diversos espacios de la universidad, se han realizado adecuaciones para mantener los protocolos de higiene y sana distancia. Por ejemplo, en la biblioteca, el área de servicios escolares, las aulas y demás sitios de concentración ya están acondicionados con indicaciones específicas como son los flujos de circulación y la sana distancia que debemos cumplir y respetar. El cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria siguen siendo la prioridad en este semestre 2021-2. Por ello, tu participación es fundamental para seguir cuidándonos entre todas y todos. Educar para transformar.